El proyecto Matchup pertenece al programa Horizonte 2020, a la convocatoria de Smart Cities and Communities, proyectos Lighthouse, que son los proyectos de referencia en temas de Smart Cities en Europa, y por tanto tiene un fuerte componente tecnológico, pero también tiene otros pilares como son la energía, fundamentalmente eficiencia energética, uso de energías renovables, la movilidad, fundamentalmente sostenible y específicamente eléctrica, con una plataforma de Smart Cities, una plataforma de ciudad para agregar todos los datos que provienen del proyecto y también con muchas acciones con un fuerte componente social, relacionadas con empleo, con participación ciudadana, modelos de negocio innovadores, etc. Una de las acciones dentro de lo que se llama acciones de High Performance District o distritos de alto rendimiento tiene acciones de energías renovables, en las cuales vamos a demostrar algunos pilotos innovadores que nos van a permitir, si son eficaces, algunas de las diferentes alternativas a la hora de generar energía por medio de fuentes de energía renovable, y una de ellas es la energía undimotriz, consistente en obtener energía a partir de las olas del mar. En este caso, nuestra alternativa consiste en desplegar una serie de flotadores en el área del puerto de Valencia de forma que, pegados a los espigones o anclados a los espigones, con el movimiento de las olas se generará energía para abastecer al alumbrado público de la zona.